Con la coordinación del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, Filiales Meraldas, y el apoyo de la Fundación Belén, la ciudadanía de los barrios y recintos de las parroquias de Sua y Tonchihue, serán beneficiadas con una campaña de exámenes y operaciones visuales gratuitas, así como la entrega de lentes de lectura sin costo alguno, actividad que se realizará en Tonchihue el día viernes 13 de noviembre. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aquí en la Junta Parroquial lo estamos organizando, es posible que lo hagamos en la terraza para que la gente pueda subir, los médicos van a estar en la parte alta e irán pasando uno por uno. La presidenta del gobierno parroquial, Querida Holguín, señaló que hasta el momento la disposición es que la atención sea únicamente el día viernes 13 de noviembre, como se ha confirmado. Yo estoy peleando por que se haga más de un día, considerando que Tonchihue es una parroquia bien grande, con sus recintos y que realmente un día sería muy poco. Lo importante es que lleguemos a ser ordenados y podamos beneficiarnos de este servicio que nos va a dar esta fundación. Luego detalló quiénes son las personas que podrán atenderse en la mencionada campaña. Se van a poder atender todas las personas que tengan problemas de vista avanzada, incluso se dice que se van a hacer operaciones, creo yo, que una vez que detecten que hay alguna persona con un caso de operación, será trasladado hasta Esmeralda, ellos lo coordinarán y se hará el traslado hasta allá. Reiteró que los lentes de lectura, exámenes y operaciones no tendrán costo alguno para la ciudadanía. Lo único que tiene costo es el lente que ya usted lo va a tener permanente en su cara, del 70% al 100% sería el 30%, le tocaría al usuario pagarlo. Sería la contraparte que tenga que poner siempre y cuando sea un lente fijo que ya lo va a llevar en su cara. Recomendó finalmente que las personas que se vayan a atender acudan con su cédula, pues puede ser un requisito necesario en caso de que se requiera de alguna intervención quirúrgica. Y recordó que han existido campañas similares con empresas particulares cuyos lentes no han brindado las garantías necesarias. Esta vez a través de la Junta Parroquial, con la responsabilidad que le atañe a la Junta, se va a hacer esta brigada médica con lentes gratis, operaciones gratis y con lentes fijos, con una contraparte para ponerla, pero con la responsabilidad que detrás de esto estamos nosotros. En Tonchihue, Diana Bravo, su noticiero.